Tú me conoces, sabes bien que no te olvidaré Y no hay un camino sin ti Tú me conoces, este tiempo que pasé contigo Fue lo mejor que viví Y no, no voy a marcharme Sin decirte antes Que te amaré por siempre Y no, no dejaré de sentir Eso que siento por ti Sé dormir a las horas y me quedaré Siempre he cosido a tu piel Te llevaré mis sueños Serás esa parte que no quiero compartir Tú me conoces, sabes bien que soy igual que tú Y no tengo miedo a soñar Y no, no voy a marcharme Sin decirte antes Que te amaré por siempre Y no, no dejaré de sentir Eso que siento por siempre Eso que siento por ti Sé dormir a las horas y me quedaré Siempre he cosido a tu piel Siempre he cosido a tu piel Te llevaré mis sueños Serás esa parte que no, no dejaré de sentir La parte que no quiero compartir Te llevaré mis sueños Te llevaré mis sueños Y no, no dejaré de sentir